Bueno, yo cuando pienso en felicidad, pienso en un cierto equilibrio, en un cierto equilibrio a la hora de conectar con la realidad. Yo creo que muchas veces la gente dice, sé feliz, cómprate esto y serás feliz, realiza esta experiencia y serás feliz. Y para mí la felicidad consiste en ser capaz de conectar con lo bueno que te pasa cada día. A todos nos suceden cosas buenas y cosas malas. El que es feliz, entre comillas feliz, le llega a lo bueno y lo disfruta. Le llega a lo malo y lo gestiona. Una persona que busca ser feliz es una persona que va teniendo metas e ilusiones y tiene una cierta paz a medida que esas ilusiones se van haciendo, con expectativas moderadas. Y Marian Rojas, a nivel más personal que ser feliz, tener buenas relaciones humanas, sentirse querida, querer de verdad. Y como yo soy una persona de mucha entrega, esa felicidad sí que se encuentra en mí. Si una persona es querida y no lo siente, es porque tiene una herida en su interior e interpreta la realidad de forma errónea. Cuando tú vives desde el miedo, cuando tú vives desde la tensión, cuando tú vives desde el trauma, desde la inseguridad, interpretas de forma errónea la realidad. Y esto es una de las claves de la vida. Cuando uno tiene miedo, que es una de las cosas que yo trabajo mucho en mis dos libros, el miedo es un látigo que nos palpita incesantemente en el interior y nos distorsiona la realidad. Y dejas de interpretar. Y da igual que te cuiden, que te quieran, que te sucedan cosas buenas, porque no las vas a ver. Cambias la interpretación de la vida. Y hasta que no sanas con tu pasado, hasta que no te reconcilias con las cosas que te han sucedido y te conoces bien, no eres capaz de sentir ese amor que viene muchas veces, porque todos recibimos pequeñas o grandes dosis de amor del exterior. Detrás de una historia difícil o detrás de una persona difícil ha habido una herida. Con esa herida se activa lo que denominamos una voz interior negativa. Cuando yo he sufrido, cuando yo tengo un trauma, cuando yo tengo una vida difícil, mi cerebro no me habla bien. Esa voz interior, que en neurociencia tiene un nombre, red neuronal por defecto, pero vamos a llamarla voz interior. Esa voz interior me empieza a machacar. Estamos casi el 50% de nuestro tiempo en ese mode voz interior. Cuando yo estoy en equilibrio conmigo mismo, esa voz interior lo que hace es darle identidad a mi vida, pone todo en contexto y es buena y es positiva. Pero cuando yo estoy enfadada con el mundo, cuando yo estoy herida, cuando yo tengo un trauma, esa voz interior me machaca y pasa una cosa. Cuando yo me trato mal y tratarse mal es no te lo mereces, no te quieren, estás gordo, gorda, no vas a conseguir pareja, no serás nunca madre o padre, nunca tendrás dinero para comprarte una casa. Toda esa voz interior activa una zona del cerebro que malinterpreta las señales del exterior. Cuando una persona se trata mal, neurofisiológicamente, interpreta que los demás le hablan mal. Por eso las personas que están mal por dentro, que tienen vidas difíciles, siempre piensan que los demás les están tratando igual de mal que ellos se tratan y por eso hay que desactivar. Y en terapia muchas veces lo que hacemos es desactivar esa voz interior. Eso es la psicoterapia, ir al cuarto de máquinas del espíritu, del alma, de la mente y entender cuál es ese tornillo, en qué momento esos tornillos empezaron a fallar y sueltan chispas y en esas chispas hay tensión y en esa tensión yo percibo la tensión y los demás perciben esa tensión. Yo creo que nosotros cada vez tenemos más conocimiento sobre qué es ser feliz o cómo alcanzar una vida plena, porque la palabra felicidad la usa todo el mundo, la campaña, la publicidad, todo el mundo. Pero la neurociencia de la felicidad, del bienestar, mi primer punto, primer ítem sería tienes que saber que tu mente y tu cuerpo no distingue lo real de lo imaginario. ¿Qué significa eso? Que ante una realidad me persigue un atracador, mi pareja me está siendo infiel, algo real que perturba tu corazón y que pone tu organismo en modo alerta y te intoxicas de cortisol, que es la hormona del libro, del primer libro, lo que sucede es que esa hormona se activa igual cuando yo me lo imagino. ¿Y si mi pareja me está siendo infiel? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? Y el 90% de todo aquello que pasa por mi cabeza nunca jamás sucede. Hablábamos de que cuando entra un pensamiento en mi mente, ese pensamiento puede ser voluntario, es decir, yo decido planificar algo o puede ser algo que acude inconscientemente o involuntariamente. Pero lo que tenemos que saber es que aunque yo esté en modo involuntario, mi cerebro sigue teniendo actividad cerebral. Esa actividad cerebral la ya denominábamos red neuronal por defecto. Esas asociaciones de diferentes redes del cerebro y ahí surge esa voz interior que es autobiográfica. Yo me hablo de mí mismo, me pongo en contexto y yo me voy contando cosas. Me encantaría que nuestros oyentes cuando yo, cuando estén escuchando, se den cuenta. Tú vas caminando por la calle, vas a hacer la compra y de repente tú te dices, ¿no? Que no me olvide comprar esto, a ver si no está caro, a ver si me atienden bien, espero que no haya mucha cola. O sea, todo el rato vamos dando contexto a nuestras acciones. Ese contexto es bueno porque eso hace que nosotros tengamos nuestra identidad y tengamos sentido de vida. Lo malo es cuando vivimos en alerta porque todo el rato vamos a poner esa posible realidad como una amenaza. Habrá cola, no tendré dinero suficiente, habrán subido los precios, llegará casa y los niños estarán enfadados, habrá habido un problema con mi esposo, con mi esposa y nos metemos en ese lío. Nuestro cerebro vive constantemente inundado de pensamientos, pero hay que saber que cuando planificamos o cuando previsualizamos esas preocupaciones, la gran mayoría no van a suceder. Pero cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, me intoxico de cortisol. Y esta es la clave de entender que mi pensamiento influye en mi organismo. Lo que yo pienso, cómo yo pienso, las cosas que yo permito que acudan a mi mente, van a tener una influencia directa. Si yo tengo un pensamiento de compasión, de amor, de empatía, de intentar entender a la persona que tengo delante. Si yo tengo un pensamiento de contemplación desde la corteza prefrontal y miro este paisaje maravilloso y lo contemplo. Si yo medito, si yo agradezco a Dios, todo eso tiene efectos muy beneficiosos en la salud física y psicológica. Pero si yo vivo inundado de me voy a quedar sin trabajo, nadie me quiere, la política, lo social, el entorno. Y esa intoxicación, hay que entender esa hormona, porque el cortisol lo que va a hacer es empezar a deteriorar mi sistema inmune. Voy a empezar a tener temblor en el párpado, se me duermen las manos, taquicardia, taquipnea, problemas gastrointestinales, inflamación, migraña, colon irritable, contracturas musculares. Cada una de ellas tiene una explicación. Si tú me dijeras, ¿por qué sucede la contractura? Te la explico. El tema intestinal con la microbiota. Sabemos hoy en día que nuestro intestino está plagado de microbios, de virus, bacterias, protozoos, hongos. Cuando yo estudié medicina, sabíamos que esos bichos estaban allí. Poco más sabíamos de ellos. Hoy en día sabemos, y me gusta compararlo a lo que dice Saint-Exupéry en su libro, lo esencial es invisible a los ojos. Esa microbiota fabrica ácidos grasos de cadena corta, sintetiza vitaminas del grupo B, modula la inflamación, nos protege. Es absolutamente mágico. Y esa microbiota, ha salido un estudio publicado por la profesora Talón Baudry en París, se ha visto que genera una carga eléctrica que sintoniza con las ondas alfa de mi corteza prefrontal. Esto que parece chino, me encantaría que los oyentes lo entendieran. Cuando mi tripa funciona, esas ondas que se generan por la microbiota modulan las ondas alfa del cerebro. Y esas ondas alfas son las encargadas de la atención, de la concentración y de la meditación. Esto a nivel práctico significa que si yo cuido mi atención, si yo cuido, que miro, que contemplo, que observo, puedo mejorar mis síntomas digestivos. Si yo tengo mal el estómago, no me concentraré bien. Por eso le llaman el segundo cerebro y hay que conocerlo. Es que esa es la clave. Si tú te das cuenta, todo el mundo ahora mismo está teniendo problemas de gastritis, reflujo, intolerancia, es gluten. Pero claro, un estado de estrés mantenido, primero lo que sucede es que el intestino está en modo alerta. La parte muscular del sistema nervioso parasimpático deja de funcionar. El cortisol elimina lo que se denominan las zonulinas, que es una cosa que no quiero que por favor nadie recuerde, que son los picaportes de las células dentro del intestino, lo que hace que lo bueno vaya a la sangre y lo malo se vaya a las heces. Se abren esas células y mi sangre se intoxica de productos que no deberían entrar en la sangre. Y están en el origen del Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. O sea, tengo que cuidar mi mente y mi corazón. Sepan que la mente y el cuerpo están unidos. Bueno, te diría que soy una persona con muchísima ilusión y que pongo el corazón en lo que hago. Soy una persona que por pequeño que sea la cosa que tengo delante, le meto mucha pasión. Y cuando pones el corazón en lo que haces, transformas la realidad. Y eso en mi caso me ha funcionado muy bien a lo largo de la vida.